72% de 125. Empezamos primero colocando a ese número. 72, ahora el por ciento significa 100 abajo. Baje el D como multiplicación y ahora el 125. Ahora vamos a simplificar los de arriba con los de abajo. Por ejemplo, el 100 tiene mitad. Arriba 72 también tiene mitad. Y se sabe que tienen mitad porque terminan en cifra par. Así que mitad de 100 es 50 y arriba la mitad de 72 es 36. De nuevo la mitad porque todavía tienen. La mitad de 36 es 18 y la mitad de 50 es 25. Ahora abajo 25 ya no tiene mitad, tiene quinta. Arriba también este número tiene quinta. Se sabe que tienen quinta cuando terminan en cero o en cinco. Ahora a cada uno quinta, lo cual quinta significa entre cinco. Así que a cada uno entre cinco. 25 entre 5 es a 5 y arriba 125 entre 5 a 25. De nuevo la quinta. Abajo quinta de 5 es 1 y quinta de 25 es 5. O sea entre 5. Cuando queda un 1 abajo ya no hace falta seguir simplificando. Lo multiplicamos nomás. Arriba 18 por 5 es 90. Y entre el 1 de abajo sigue siendo 90. Así que respuesta.